Esa mujer es mala, segundo ya fue mía Y tercero le gusta esto, como a rato A estas alas tú la fue la Primero que todo, esa mujer es mala Segundo ya fue mía Y tercero le gusta esto, como a rato A estas alas tú la fue la ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal